¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Dios, hay una fea! Bueno, además de revisar cerca de 6 de clavos para Hulk, analicé la información que encontramos acerca de Super Surfer. Estaba repleto de poder cósmico. ¡Vamos a ganar! Y he rastreado la señal de poder de Super Surfer desde ese buque misterioso. Parece que llegaron a Latveria. ¡Latveria! ¡Eso significa Dr. Doom! Señor, han irrumpido en la balsa. Iron Man, Hulk, su turno. ¡No sé! ¡Vamos a ver quién se limpia! ¡De acuerdo! ¡Nos pondremos a trabajar! ¡Qué chiquito! ¡Ah, pero qué tierno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy grande! ¡Es el Capitán América! ¡Ese es Tony Stark! ¡Stark Industries! A ver qué se dice. ¿Está en el Máscara de Spiderman? No, Spiderman no. ¡Me engañé! ¿Qué te gustaría ser? ¡Spiderman! ¡No! ¡Es un Máscara! ¡Es un Máscara! ¡Sí! ¡Y Iron Man! ¡Sí! ¡Vamos, dale! ¿Por qué alguien irrumpiría en la balsa? Es mejor que lo averigües de inmediato. ¿Qué es el chico? ¡Sí! 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 Seguidme, 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 hay que seguir a la lograba, Santi. Hay que seguir a la lograba. ¡Ah, sí! ¡Me encontré a la lograba! Hay que seguir a la lograba. Seguidme, seguidme, Santi. ¡Estoy! ¡Estoy levantada! Alguien me dijo haber visto una cero, o sea... ¡Guapi! ¿Qué? ¡Estoy llegando a la lograba! ¡Estoy listo! ¡Oh, no! ¡Estamos muy bien! ¡Vamos, Santi! ¡Estoy listo! ¿Qué? ¡Estoy listo! ¡No, no, no! ¡Espone de este momento! ¡Mira la pisa! ¡No! ¡Ya se vienen destrozando! ¡Jajaja! ¡Es divertido destrozando la ciudad! ¡Suscríbete al canal! y a mi papi no me voy a dar la vista papi no me voy a dar la vista papi me voy a ir en tren me voy a ir en tren, estoy en el metro yo me voy a ir al tren, estoy en el metro papi estoy en el metro al rio ven al rio, ven al rio por favor mamá ven al rio yo voy a ir corriendo al rio genial, el transbordador no funciona y tu excedes el límite de peso que puedo llevar volando hasta allá corteme a las alturas y ahora tenemos eso quizás podamos reparar este bote pero probé el rojo no probé el rojo no probé el rojo encontré una luz si no 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 Excelente, buen trabajo ¿Este es un rojo? ¡Este es un rojo! ¡Este es un rojo! ¡Este es un rojo! ¡Eh, eh, eh! ¡La la Sandra, madre! Buen trabajo Preparaste el Ferry Mi turno de Disney Manager Ya está funcionando otra vez Si quieres subirte tengo que ver tu boleto Las reglas son las reglas ¡Halga o a emplasta vendedor de boletos! ¡Ey, ey, ey! Reserva esos aplastamientos de Hulk para los chicos malos, ¿sí? Obtengamos nuestros boletos. Hay corriendo el río. ¿Qué estás destrozando, Javier? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papi, a mi también cambiame de personaje. Papi, a mi también cambiame de personaje. Por favor, a mi también me de personaje. ¿Qué? No te gira hasta el lugar de... ¡Hasta por donde! ¿Hasta dónde, papi? Papi, ¿hasta dónde tengo que ir? Bloqueado. ¿Hasta dónde tengo que ir, papi? Me voy a quedar con esto. Yo voy a ir por Spine. Yo voy a ir por Spine. Te lo quiero. ¡Hasta adiós! Voy a ir por Spine. Voy a ir por Spine. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Estoy en el puñe Ok, voy a ir al puñe Ahí está, ahí está tu guarda esa Vamos a pasar, guarda esa Vamos a pasar Ya, ahí está, guarda Están si no, guarda Trae, guapa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y si miran a la izquierda, verán la fabulosa mansión X, mientras que a la derecha. ¡Hulk, necesitar baño! ¿De veras? ¿No podrías haber ido antes de que nos fuéramos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo quiero cambiarme de perjudicado. Bueno, no te voy a cambiar. ¡Es otra isla! ¡Au! ¡Estoy en la otra isla! 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 ¡Ese es un doméstor! ¡Un avión? ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! Esto podría requerir fuerza muscular adicional No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado Es un avión Cuidado Cuidado ¿Qué pasa acá? Es que da la vuelta Mira como se visten los muchachos hoy en día Vamos a ver Vale Eso es ¡Caramba! Está bien Supongo Mira como se visten Sí Visten Ahí Ahí Superhéroes en Nueva York Cuidado amigo No te veo Ah, ya te voy Ahora no te pierdes Vamos a ver si es agua Es agua Por favor dale nada, vamos aca No hay nada 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 Ahora tenes que ir a buscar Las balanzas vueltas No hay nada 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 Ty se estoy dresses Hey Vamos a leer Vamos a poder Vamos a ver Hue 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 Aquí estás natural No hay nada Vale Tico ¡Suscríbete! 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 Seguime, seguime ¡Oscando es que no lo quería! ¿Sí no lo querés? ¡Porque quería cambiar la fundraige! ¡Ah! ¡ bauen el dinero del pelo! ¡Compierte! ¡Pues bueno! Bueno, ahora va poder cambiar ¡No se podía cambiarози a las generores! ¡Está diciendo Iron Man! ¡Dale! Siéntate ¡Noooo! Vos me dijiste que tenía que ir tan fuerte para mí No, a el mundo se tenías que ir para poder entrar Vamos, Ani, sentate Yo no quería entrar ahí Vamos a buscarlo, así podemos cambiar de personaje Sentate, sentate Igual me parece que se tiró No, no se tiró ¿Cómo sabés que no se tiró? Que no Para mí que sí Para mí que no Ah, tenías razón Eremos ahora Ubicada en la costa este de Manhattan El área de seguridad máxima máxima De la penitenciaría de máxima seguridad De la isla Riker Es conocida como la balsa Buscan a los peores villanos que existan Allí los encontrarán Ahí tenemos que encontrar a los peores villanos Y faltar a los gatos de ventaja ¿Por qué es un gorde? Yo quería escogerme por un hogar Ahora vas a cambiar Capaz que se puede No sé No ¿Dónde se acabó a arder? ¿Cómo te quedaste con tu persona? ¿Querés que te cambien? ¿Querés ser Iron Man? ¿Te disculpa? No Quiero un N-Five Monequita que se podía cambiar A la persona No 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 se puede Después de esta misión es de Hulk Mis sensores detectan movimientos Al otro lado de este mundo ¿Querés que no podía cambiar la persona? ¿Querés que no podía cambiar la persona? No Hulk Suéltalo Deberías saber que es uno de los buenos Incluso si no huele bueno ¿No deberías estar en Canadá investigando sobre tu pasado o algo así? Rastreamos a dientes de sable aquí Chuck dice que la hermandad de los mutantes está ayudando a él ¿Haciendo qué? ¡No se puede! ¡No se puede! Apenas no puede cambiar ¿No? ¡No se puede! ¡Ese es dientes de sable! ¡Ese es dientes de sable! ¡Ey, le tengo que ver solo uno de Wolverine! ¡Es de mí! ¡Y Nick! ¡De los Xperts! ¡Los tenemos que enfrentar contra ellos dos! ¡Ahora es de minuto! ¡ deciding si ! ¿De qué hubo ya tendrían lo Mitch? ¿ satisfied que estaba Vamos, el olor a dientes de sangre indica este camino. Pregunta, ¿por qué Doom se aliaría con Magneto? ¡Odia lluvia! ¡Debí haber traído un palagüas! ¡No te puedes ser Spider-Man! ¡No te puedes ser Spider-Man! ¡No te puedes ser Spider-Man! ¡Yo no me niego! ¡Yo quería la voluntad! ¡Yo quería la voluntad! ¡Muy bien! ¡Cuidado de los Queen! ¡Pero la voluntad! ¡No! ¡Aquí es armada! ¡Aquí es armada! ¡No hay que irme a la cara! ¡No hay que irme a la cara! ¡Aaah! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡¿Vamos! ¡No estás! ¡No estás! ¡No estás! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No te voy a desgastar! ¡Tú lo vas a guardar! ¡No te voy a desgastar! ¡Me acabaste todo! ¡Me pones en gala! ¡Yo quiero escapar! ¡Yo quiero digging más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo comparte! ¡Yo quiero tener pocos! ¡No se puede! ¡Yo no voy a ir con pocos! ¡Que Dios! ¡No se puede! ¡Vamos a ir con pocos! Aca necesitamos un culpito. ¡Ahhh! ¡No se puede! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¿Qué? ¿Cómo teλα un roncón? ¿Qué? ¡Enrique, lo que puede! ¡Qué, de otro pertenecen! ¡Y, le puede! ¡Aaah! ¡Porque me llevas en tu hueco a la trompeta! ¡La only que quería ser de acampar! ¡Porque iría al acampar por pintar! ¡Porque iría al acampar! Vos te querías, vos te querías para cambiarme de personaje Yo me querías cambiarme de personaje Uy, no se puede, Iki ¡No se puede! Estas misiones con estos tres ¡No! 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 ¡No me dejaste! Bueno, vamos a tener que dejar el video aquí Gracias, denle like y suscríbase ¡No!